Una vez que ya hablamos de la inspección y la clasificación de los cráneos o del cráneo por su forma, sus características morfológicas, vamos a hablar ahora de la inspección del estado de la superficie. Aquí buscamos deformidades, buscamos exostosis, es decir, protuberancias óseas, anormales, endostosis, que son hundimientos, implantación, distribución y tipo de cabello que tiene el paciente. Aquí podríamos hablar de zonas de alopecia. Ya saben ustedes que una zona de alopecia es una zona sin cabello, donde debería de haberlo, ¿no? O pudiéramos hablar también de algunas otras alteraciones, como pudieran ser manchas en el cráneo, sobre todo en aquellas personas que no tienen cabello, o algún tipo de lesiones cutáneas sobre el cráneo. En lo que se refiere al cabello, pues, bueno, esto ya es material de otro tema, que es la exploración de piel y anexos, entonces no lo abordaríamos aquí. Decíamos que otro método exploratorio que utilizamos es la medición, y esto principalmente en niños, en bebés, en niños pequeños. La medición del cráneo, perdón, como dice aquí, también implica la búsqueda de la circunferencia cefálica. La circunferencia cefálica se mide con una cinta métrica pasando alrededor del cráneo, sobre la glabela, la glabela, por si no lo recuerdan, es el espacio entre ceja y ceja, y la escama del occipital, lo que conocemos también como inión. Normalmente, en el adulto, la circunferencia cefálica debe oscilar entre 52 y 56 centímetros. En las mujeres es quizá un poquito menor, en lo que se refiere a la circunferencia, hablando de adultos, ¿ok? Si en el adulto mide menos de 52 centímetros, decimos que es un cráneo microcéfalo. Si mide más de 56 centímetros, decimos que es un cráneo macrocéfalo. Decimos esto en el adulto. En el niño, estas son las medidas que nosotros encontramos. Vean cómo se mide el perímetro cefálico con una cinta métrica de costurera, ¿ok? Sobre la glabela y la escama del occipital. Al nacimiento, es decir, un recién nacido debe tener alrededor de 35, entre 35.3 y 34.7, dependiendo si es niño o niña, a los tres meses de edad, 40.9 los niños, 40 las niñas, a los seis meses 43.9 los niños, 42.8 las niñas, al año 47.3 los niños, 45.8 las niñas, al año y medio 48.7 los niños, 47.1 las niñas, a los dos años 49.7 los niños, 48.1 las niñas, a los tres años 50.4 los niños, 49.3 las niñas. Estos son valores promedios, ¿no? Desde luego son valores promedios. Puede haber cierto rango de flexibilidad de algunos milímetros, quizá de un centímetro, pero es más o menos el promedio normal que debe tener la circunferencia cefálica, tanto en adultos como en niños. Debemos también de palpar el cráneo. Y cuando palpamos, pues buscamos las manifestaciones o los signos típicos que buscamos en cualquier palpación. Buscamos la consistencia del cráneo, que pues debe ser dura. Sensibilidad, es decir, si hay dolor. Si es que hay características, hay deformidades, perdón, o deformaciones, qué características tienen. Si hay hundimientos, si hay crepitación, si hay alguna zona donde palpemos que encontremos algún nódulo o alguna otra protuberancia o hundimiento anormales. Bien. Hablemos de la cráneo sinostosis o cráneo estenosis. ¿Qué les decía? Esta es una situación en la cual las suturas se cierran prematuramente, tan prematuramente que incluso puede ser que ya estén cerradas al nacimiento. Como lo dice el texto, la cráneo sinostosis o cráneo estenosis es una entidad que se caracteriza por el cierre precoz de una o más suturas craneales, lo que produce un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo. Este concepto de cráneo sinostosis agrupa varios tipos en dependencia de las suturas afectadas y las malformaciones añadidas. Ya hablamos previamente de algunos cráneos que son anormales debido a cráneo sinostosis, como el caso del plagio céfalo, en donde hay una cráneo sinostosis unilateral o cráneo estenosis unilateral de la sutura coronal. Pero vamos a ver algunos otros ejemplos de cráneos que tienen las suturas afectadas, que tienen las suturas cerradas precozmente o incluso desde el nacimiento. Uno de los tipos, uno de los casos más, de los ejemplos más comunes es la enfermedad de cruzón. Es muy común. También conocida como sinostosis cráneo-facial. Es hereditaria con un patrón dominante, es decir, basta con que uno de los padres tenga el gen anómalo para que el niño desarrolle este padecimiento. Algunos casos se pueden producir sin historia familiar, es decir, es una mutación espontánea que genera esto que están viendo ustedes aquí, la fotografía de este niño. Estos niños tienen acrocefalia, ya vimos lo que es el cráneo acrocéfalo. Tienen la nariz en pico, la tienen en forma ganchosa. El maxilar es hipoplásico. Maxilar hipoplásico. El labio superior es corto y el inferior es saliente. Es decir, tienen un labio superior que está a una altura posterior al labio inferior. Dicho de otra manera, el labio inferior se ve más delante del labio inferior, más delante que el labio superior. Ahorita vamos a ver una fotografía lateral. Hay hipertelorismo. Vean, los ojos muy separados. Hay exoftalmos con mucha frecuencia. Los ojos fuera de sus órbitas, es decir, rebasan los bordes orbitarios, como en el caso de las personas con hipertiroidismo. Y es frecuente que haya un estrabismo divergente. Es decir, hay desviación de alguno de los globos oculares hacia afuera. Estrabismo divergente. Para tener una idea más clara, veamos estas fotografías. Vean ustedes el exoftalmos. Este niño, la nariz en pico. Vean el labio inferior protuyendo sobre el labio superior. Vean, en el caso de esta joven, hay estrabismo divergente, hay hipertelorismo, hay exoftalmos. La nariz en pico. Vean el cráneo tipo acrocefálico. En este niño, vean el labio inferior protuyendo sobre el superior. Vean el estrabismo divergente. Es decir, uno de los ojos se dirige hacia afuera. Es muy claro en este niño el exoftalmos. La nariz en pico, el hipertelorismo. En este niño, pues, se ve todavía con mayor claridad. El cráneo, vean, se nota la deformidad del cráneo por el cierre prematuro de las suturas, el hipertelorismo. Hay estrabismo divergente, el labio inferior protuyente, ¿ok? Exoftalmos. Este es la enfermedad de cruzón, en donde el niño nace con una cráneo estenosis o cráneo sinostosis. El tratamiento, obviamente, va dirigido a corregir. En algunas ocasiones habrá que, si pone en riesgo la vida del niño, pues habrá que abrir las suturas para que el encéfalo pueda crecer. Ya el manejo depende del criterio de cada cirujano o pediatra. Desde luego, en combinación con la opinión de un neuropediatra, de un neuropediatra, para tomar las medidas, pues, pertinentes en el caso de esos niños, con la finalidad de que no tengan una compresión encefálica y se vaya a desarrollar una hipertensión intracranial que le pueda generar secuelas o le pueda generar algún otro tipo de complicaciones. Suelen cruzar, desde luego, con algo de retraso mental. El grado de retraso mental es variable. Algunos tienen un problema cognitivo bastante serio, otros no tanto, dependiendo de las secuelas que le genere este tipo de cráneo estenosis. La enfermedad de cruzón, ¿ok? O cráneo sinostosis facial. Uno de los más impresionantes casos de cráneo sinostosis o cráneo estenosis es el síndrome de Apert. Este síndrome de Apert, además de tener cráneo sinostosis, se asocia con otras malformaciones, sobre todo a nivel de extremidades, ya sea extremidades superiores o extremidades inferiores. El síndrome de Apert también se le llama acrocéfalo sin dactilia. Son cráneos brachicéfalos, es decir, anchos de la frente, un diámetro transverso amplio. Se asocia con sin dactilia. Sin dactilia significa dedos pegados, como lo ven ustedes aquí. Ok, los dedos están unidos, no están separados. Con sin dactilia de los pies y las manos. Hay atresia de las coanas. Las coanas, se le llama coanas anatómicamente a la región más posterior de los conductos nasales, de los meatos nasales. Y puede haber atresia de las coanas. Si hay atresia de las coanas, pues hay una obstrucción a nivel de la nariz y estas personas tienen que respirar por la boca principalmente. No pueden jalar suficiente aire por la nariz por esa malformación que tienen, que no les permite llevar a cabo la respiración nasal. Tienen que hacerlo por la boca. Hay megalocornea, es decir, tienen una córnea gruesa, lo cual los hace tener una visión bastante borrosa. Hay estrabismo, es decir, hay desviación de uno o ambos ojos, globos oculares, ya sea de manera convergente o divergente. Hay hipoplasia orbitaria, es decir, las órbitas son pequeñas. Recuerden que hipoplasia significa desarrollo anormal, es decir, desarrollo bajo en lo que se refiere a todo lo que se debe de desarrollar. Es decir, que hay algo pequeño, hipoplasia, al contrario de hiperplasia, ¿no? Hipoplasia es que está aumentado de volumen a costa de aumento de población celular. Hipoplasia es que está disminuido de volumen porque le falta población celular. Entonces hay una hipoplasia orbitaria. Y puedes tener otro tipo de malformaciones en este síndrome de Apert. La transmisión es autosómica dominante, es decir, también basta con que uno de los padres tenga el gen para que se desarrolle. Son personas de talla baja, generalmente tienen secuelas por la cráneo estenosis, tienen el cráneo tipo acrocefálico como lo mencionaba, perdón, brachicefálico como lo mencionábamos ahorita, y pues sus dedos pegados, ¿no? Es decir, tienen una serie de malformaciones, de malformaciones en el fenotipo, ¿no? En el aspecto. Pero recuerden que siempre que se encuentran malformaciones morfológicas, es decir, en el aspecto, siempre hay que ir a buscar malformaciones también orgánicas, hay que buscar trastornos en la organogénesis, porque es muy frecuente la asociación entre malformaciones en la morfogénesis y en la organogénesis. Entonces, puede ser que estas personas, además de tener todos estos problemas de formación externa, tengan problemas en sus órganos. Y tienen ustedes dos niños con síndrome de Apert, una niña, un niño, vean el cráneo, grandote, brachicefálico, las cuencas orbitarias hipoplásicas, las córneas son muy gruesas, tienen megalocórnea, muy grandotas además, tienen visión borrosa, desarrollan diferente grado de deficiencia mental y ya llama la atención, pues sus deditos pegados, ¿ok? tanto en las manos como en los pies, es una enfermedad congénita autosómica dominante, como lo dije hace un momento, esta niña únicamente tiene una sindactilia entre su dedo medio y el dedo anular de la mano, no alcanzamos a verle la mano derecha ni los pies, pero su fascia, francamente, es de un síndrome de Apert. y tenemos pues el más impresionante de todos ellos, que es el síndrome de Carpenter, dentro de las cráneo estenosis o cráneo sinostosis, este es el más, pues el más dramático pudiéramos decir, el más impresionante, el más complicado, a este síndrome de Carpenter se le llama también, acrocefalopolisindactilia, ¿por qué? porque tienen un cráneo tipo acrocefalo, recuerden, ya vimos los diferentes tipos de cráneo, tienen un cráneo acrocefálico, tienen polidactilia, es decir, tienen más de cinco dedos, por lo general, ya sea en cada uno de sus manos o pies, o en alguno de ellos, y los tienen pegados, es decir, además de que tienen más de cinco dedos, en alguno de sus manos o sus pies, además de eso, suelen tenerlos unidos, suele haber polidactilia, dedos de más, y sin dactilia, dedos unidos, tiene cierta semejanza con el Apert, se parecen bastante, puesto que ambos son acrocefálicos, hay también brachisindactilia, la brachisindactilia consiste en que los dedos, como ven ustedes en esta figura, además de que están pegados, son cortitos, ¿sí? Es decir, brachisindactilia, es decir, corto, ¿sí? Hay brachisindactilia, de los dedos de la mano, hay polidactilia, preaxial, y es sintactilia de los dedos, es decir, están pegados, como lo mencionábamos ahorita, sobre todo, en los pies, aquí pueden ver ustedes, en esta figura de abajo, como los dedos de los pies están, pues prácticamente unidos, ¿no? Es una sola placa, y si ustedes los cuentan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, serían seis dedos, acá se pueden ver también que son seis, son diferentes tomas, de la misma niña, ustedes pueden ver el cráneo, con las malformaciones, típicas, inconfundibles, ahorita vamos a ver lo de perfil, y se asocia también, pues decíamos, con este tipo de alteraciones, en las extremidades, a veces, también se asocia, con hipogenitalismo, es decir, no hay un desarrollo sexual, normal, hay obesidad, y por supuesto, hay retraso mental, ¿no? Hay retraso mental, hay oligofrenia, recuerden el término, oligofrenia, se le llama, cuando hay un retraso mental, pues pudiéramos decir, que congénito, ¿no? Es decir, una persona oligofrénica, es aquella que tiene un retraso mental, y nunca, llega, a alcanzar, nunca logra alcanzar, un coeficiente intelectual, normal, esa es una persona oligofrénica, a diferencia de la demencia, una persona demente, es aquella que alcanzó a tener, un nivel intelectual normal, pero, va perdiendo facultades, ¿no? Como sucede con mucha frecuencia, pues hay personas que tienen secuelas, de accidentes, o de eventos vasculares cerebrales, o sencillamente, en, eh, la demencia, relacionada con la edad, lo que antes se llamaba, demencia senil, que ahora ya es, demencia relacionada, con el envejecimiento, bien, vean, síndrome de Carpenter, vean la cara de esta niña, vean las fases típicas, acrocefalopolisindactilia, es el Carpenter, ya lo vimos, el Apert, es el acrocefalosindactilia, es decir, generalmente, no tienen dedos de más, pero sí los tienen pegados, en el Apert, hay brachycefalia, en el Carpenter, hay acrocefalia, ok, brachycefalia, brachycefalia, y pues, para concluir, veamos este, pues, como les digo, bastante, es bastante impresionante, ¿no?, ver niños que nacen así, con la cabeza de esta forma, las suturas totalmente selladas, desde luego que ya desde que nacen, nacen con un problema de hipertensión intracranial, hay que operarlos definitivamente, hay que, el cirujano pediatra, el neurocirujano pediatra, tienen que hacer, pues, una separación, de las suturas óseas, si ya están selladas, para que el encéfalo pueda crecer, pueda desarrollarse, si no, este niño tendrá, en un corto, muy corto plazo, va a tener una hipertensión intracranial, el encéfalo no va a tener para donde crecer, y esa hipertensión intracranial, indudablemente lo llevará a la muerte.